Vaya que llegó la salsa breva, pero ahí nada más Ella estaba acalorada cuando yo la fui a buscar Al compás del somotuno, ella se puso a bailar Al compás del somotuno, ella se puso a bailar Esta negra linda se traba, ay de que se traba, se traba Esta negra linda se traba, esa negra linda mía se traba Cuando bailas al somotuno se traba, esta negra linda se traba En el fondo del solar había fiesta y alegría En el fondo del solar había fiesta y alegría La negra estaba borracha y de celos se moría La negra estaba borracha y de celos se moría